Hola, buenos días a todos los de la Zona Media. Estamos aquí preparando este pincho que hemos feito este año, que es morcilla con cristales de manzana. Lleva también un poquito de cebolla caramelizada y unos, que tenemos aquí, unos piñones que previamente hemos tostado. La morcilla la hemos preparado en el horno, a la vez como la cogemos, la ponemos en una oblea, un poquito, la escuchamos porque hay que colocar encima los cristales de manzana, que previamente hemos troceado y hemos hecho muy despacito en la sartén. Ahora veis como mozcamos la cebolla caramelizada, que también hemos estado muchísimo rastro preparándola. Un poquito de salsa de piquillos, para darle un poco de realce de color a este pincho, para el contraste del negro y el rojo, y luego tenemos unos piñones que hemos contado y los ponemos encima para terminar el pincho. Pues el pincho lleva en la base pan bimbo troceado, tostado, luego lleva puré de patata, morcilla frita, cebolla caramelizada y otra vez puré de patata, pues se llama humilhoja de morcilla. Lo he decidido por tres pinchos para dar un poco de variedad. Entonces el primero sería un pin de una bola de morcilla, con un rebozado de almendra dentro del padrón, y con un poco de aceite con cayena. Para el que no pueda comer cerdo, que hemos pensado en todo, pues este se ha centrado en la huerta, lleva una patata asada, con pimentón, ajos frescos y una salsa de pimiento de piquillo. Está recubierto con vinutas de peón de bacalao. Y luego el tercero, pues sería un rollito de lomo, con jamón serrano, rebozado en crujiente, con una base de calabacín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Marinando. El marinado no te lo voy a explicar. Pan de calabaza con el cual hago unas tostas. Lo tosto un poco en el horno. Las tengo ya preparadas. Esta es ya la carne asada, trateada y silenciada. La verdura pochada. Y tengo unos chips de zanahoria. ¿Vale? Las tostas. La verdura saciada. La granada de carne asada. Y... Voy a intentar hacer como una flor con el chip de zanahoria. Y eso es todo. Salseamos. Y ya también. Buen provecho.